Lente Regional, noticias y opinión. Logramos articularnos con la gobernación de Caquetá, en cabeza del doctor Álvaro Pacheco Álvarez, la alcaldía municipal en cabeza mía y el comercio en cabeza del señor Héctor Zupiñán. Nos unimos los tres para hacer el mantenimiento de estos cuatro pasos críticos de la vía que nos permitían que la compañía constructora de la pavimentación avanzara como estábamos esperando. Alcalde, ¿y ya se han podido hacer la intervención a los cuatro puntos críticos? Sí, esta alianza estratégica de gobernación, alcaldía y comercio, en jornada de trabajo que hemos estado en la vía echando piedra a los pasos malos, logramos mejorar Héctor. Hoy en día, después de cuatro días, la vía goza de transitabilidad. Hay los pasos críticos que aún siguen molestando cuando llueve, pero aspiramos Héctor a seguir trabajando de la mano con el comercio y permitir que la compañía avance su pavimentación. Y nosotros, pues, mitigar la molestia de esos pasos críticos de la vía. Señor alcalde, ¿la restricción para vehículos de carga se mantiene o ya fue levantada? Todo fue levantado de esto, repito nuevamente, se levantaron las restricciones, se levantaron los horarios, el aporte voluntario que están haciendo los comerciantes en un bono voluntario que está dando a la salida del pueblo. La maquinaria de la alcaldía, la niveladora, la bolqueta, el vibrocompactador, las bolquetas de la gobernación con material firmado que están llevando ya, pues, han permitido que esos pasos críticos los hemos mitigado y aspiramos nuevamente, acabando este mes, en la vía en total mejoramiento. Doctor Luis Francisco Vargas, alcalde del municipio de Cartagena del Chairá, gracias por atendernos en Lente Regional. Poco a poco, pues, vuelve la normalidad en materia de movilidad en el corredor vial del Paujil-Cartagena del Chairá, gracias a estos trabajos que se hicieron en un frente común que hizo la alcaldía de Cartagena del Chairá, los comerciantes y el apoyo de la gobernación del Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. Gas Caquetá, S.A.E.S.P.